No pusiste ni flecos, ni bordados, ni canutillos. Parezco una vieja, Paco. Mire, Alicia, si su hermano le hizo un favor, el único que le debe haber hecho en toda la vida es sacarle todas esas chucherías que me pidió que le ponga. Pensé que había tenido tiempo de darse cuenta. Ah, bueno, vos querés hacer carreras sin esfuerzo. ¿Qué pretendés? ¿Hacer vestiditos así nomás? Si es eso lo que querés, anda a ser un costurerito de una maestra normal. No pretendas ser el modisto de la esposa de un senador. ¿Dijo la esposa? ¿La hermana? No, dijo la esposa. Dije la hermana. Dije la hermana. ¿Cómo voy a decir? Qué asqueroso. La esposa de mi hermano. Pero ¿a quién se le ocurre? Con todo respeto te lo digo. Que vos seas un invertido no quiere decir que todos nosotros tengamos esa mentalidad que asco. Sí, claro. El asco soy yo. Y hablando de ascos, no me quiero meter, pero ¿no le parece raro el modo en que su hermano trata a la esposa? ¿Qué modo? Patata como se merece. Vos no sabés lo que es esa chiquilina. Si supieras, es manipuladora, mentirosa, le llora todo el tiempo y a mi hermano con dos lagrimitas lo ablandás. Sí, pero no son solo lágrimas. Yo oí unos gritos terribles. Además, antes, ¿cómo nos arrancó todas las cosas del vestido? Fue muy feo. Bueno, te molestan los llantos, los gritos, el temperamento de mi hermano, mi estilo. Evidentemente, cometí un error a contratarte porque vos y yo no somos compatibles, querido. ¡Cuidado con los alfileres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!